siendo nosotros pecadores, Dios nos amó aún siendo nosotros infieles. Luego está el amor del hombre para Dios, donde Dios dice que nosotros estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas. Luego el amor sigue en una escala descendiendo en el que se debe de expresar entre uno y el otro y entonces entra el amor entre la mujer y el esposo, la esposa y el esposo. Luego vemos otro tipo de amor que desciende que es el amor de los padres para con los hijos o los hermanos y la demás familia y luego sigue bajando en otro nivel y es el amor de los amigos. Y luego hay otro amor que sigue inferior, el amor por las cosas, el amor por los animales. Pero cuando tenemos conocimiento y comprendemos, vemos la escalera del amor en el que Dios nos ama primero y en el que estamos llamados nosotros a amar a Dios sobre todas las cosas. Esto significa que no podemos poner a nadie antes que Dios o no podemos poner a nadie en el lugar que se merece que amemos a Dios. No sé si me está entendiendo lo que le digo, ¿verdad? En el caso de Abraham, él demostró que amaba a Dios más que a su país, más que a su parentela, más que a su propia mujer, más que a su propio hijo. Y cuando uno se enamora de alguien, en el caso de un hombre, de una mujer también, podría decirle uno al otro, yo te quiero tanto, pero tanto, pero no tanto como yo quiero a Dios, como yo amo a Dios. ¿Me comprenden de lo que le estoy diciendo? Porque todo tiene su lugar, ahora está el amor pues del esposo y de la esposa y el amor de los hijos, está el amor de los padres. Y cuando analizamos el amor, vemos la flexibilidad, la variedad, la elasticidad que encontramos en el amor, que es complejo. Es complejo y muchas veces, sin darnos cuenta, podemos cometer errores, porque primero le debemos amor a Dios en cierta posición o en cierta etapa de nuestra vida. Después de Dios, tenemos nuestro amor a nuestro cónyuge o nuestro amor como hijos a nuestros padres y nuestros padres pues tienen el amor para con sus hijos o para con su cónyuge, pero a veces el amor como que puede enredarnos y a veces cambiamos la prioridad del lugar o del valor que le pertenece a cada uno. Y entonces alguien podría decir, bueno, yo amo mi carro o amo mi casa, pero el amor que uno tiene por una casa o por un carro, usted no lo puede comparar al amor que le tiene a Dios. Ni tampoco puede usted decir, ese amor que yo le tengo a mi carro o que yo le tengo a mi casa, es más grande que el amor que yo le tengo a mi esposa o a mi esposo. Y ya no digamos si se tratara de un animal. Usted puede amar a un animal, a un gato, un caballo, una cabra, un chancho, un cuche o un gato, un perro, pero usted no puede decir, yo amo más a mi perro que a mi hijo o yo amo más a mi perro que a mi esposa o mi esposo. No hay cabida, ¿verdad? Pierde la lógica, pierde el sentido de lo que es el amor. Siempre hay que demostrar amor, pero todo en su orden, en su posición, en su grado y en el valor que está. Entonces los padres tienen su orden para que nosotros los amemos y también nuestros hijos. Amemos a sí mismo nuestra esposa o el esposo y a sí mismo nuestros padres, pero ninguno de ellos puede compararse al amor que Dios tiene por nosotros. Amén. Ahora, vea, en la Biblia uno de los ejemplos más grandes y es sobre lo cual quiero hablarle, es el amor de Dios por el hombre. Le voy a contar la historia de una familia, de un hombre que formó un matrimonio y ya usted sabe que, bueno, quizás no todos hayamos experimentado lo que es casarse o un matrimonio como legalmente se estipula ante las leyes o ante Dios, pero de todas maneras si usted ha formado un matrimonio, una familia, todo esto cabe ahí. La historia de una familia de cinco miembros, bueno, el esposo, la esposa, o sea, el padre y la madre y estos tuvieron tres hijos. Resulta que la mujer, la esposa, con la que estaba casado el esposo, sufría de una enfermedad, una enfermedad terrible, una enfermedad incurable, por así decirlo. Y esta enfermedad era tan incontrolable que llevó a la mujer a la perdición y a la esclavitud en el pecado. Un día esta mujer se fue de su casa, se alejó de su casa, como lo había hecho ya muchas veces. Y esta vez no regresó como sabía regresar ella. A veces regresaba bien de noche o a veces regresaba ahí por las mañanas, en la madrugada, antes que saliera el sol. El esposo se quedó esperándola, pero esta vez ella había llevado sus valijas y se había ido para siempre detrás de sus amantes. Los niños de esta mujer lloraban, lloraban porque tenían hambre. Tenían hambre no necesariamente de alimento, sino de la ternura maternal de la madre que los había traído a este mundo. Lloraban y el padre de ellos al verlo, también lloraba con ellos. Lloraba porque sus hijos lloraban y sufrían, pero él lloraba más porque su esposa lo había abandonado. Y muchas veces nos sucede a nosotros situaciones semejantes. En el libro de Isaías, perdón, de Oseas, capítulo 3, escúcheme bien, Dice la palabra de Dios, Me dijo otra vez Jehová, Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a los dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Permítame detenerme aquí por un momento y tratar de aplicar esto a nuestras vidas. Quiero decirle que la palabra de Dios con respecto al amor nos dice que el amor no es una cosa fácil, no es una cosa sencilla. El amor requiere sacrificio. El amor requiere esfuerzo, empeño, responsabilidad. Hay que demostrar cuando se ama de verdad. Amén. En nuestros hogares nosotros hemos pasado y vivido experiencias como esposos, como padres de familia. y quisiera en esta noche yo tener la oportunidad de exhortarles a ustedes por medio de la palabra que estamos hablando que el amor es uno de los regalos más grandes que hemos recibido de Dios que como padres valoremos a nuestros hijos y que como hijos valoremos a nuestro padre como esposo valoremos a nuestra esposa que como cónyuges que somos nos valoremos el uno al otro y quisiera enfatizar en el hecho de que hay padres que hay matrimonios que se disolvieron hay matrimonios que se disuelven y es fácil a veces, no estamos llamados a eso pero es fácil a veces señalar con nuestro dedo cuando un matrimonio se disuelve sin embargo, desconocemos las razones por las cuales ello sucede y siempre ha sucedido, no es nada nuevo y es fácil a veces juzgar y señalar a un matrimonio que se haya disuelto y es también fácil a veces y muy peligroso no apreciar el cónyuge que está siendo fiel o que está al lado del otro si usted tiene a su esposo o a su esposa a su lado Dios nos aconseja que nos apreciemos el uno para con el otro que nos valoricemos que nos amemos porque ya sea que tarde o temprano hayamos comenzado juntos tenemos que reconocer el sacrificio y el esfuerzo que cada uno está aportando para la bendición de esa familia no es fácil cuando el hombre está solo lo dice y tampoco lo es fácil cuando la mujer está sola el hombre está llamado a amar y a proteger y a defender los valores y los intereses del hogar y la mujer también así que necesitamos cooperar el uno para con el otro en el caso de Oseas Dios quería demostrarle a Israel y enseñarle una lección porque el matrimonio de Oseas sirvió como una ventana para ilustrar el amor que Jehová tenía por Israel Israel siendo el pueblo llamado por Dios y que Dios le había demostrado su amor dice la Biblia que se había alejado abandonando el amor de Jehová y se había ido tras de otros dioses tras de los baales y dice que todas las bendiciones que Dios le daba a Israel él se las ameditaba a otros dioses especialmente a los baales dice que él o Israel se fue detrás de otros dioses y abandonó el amor de Dios el primer amor y Dios utilizó la vida de este profeta llamado Oseas para enseñarle una lección al pueblo de Israel Oseas era el profeta que vociferó el amor de Dios por Israel y que lo llamó por así decir al arrepentimiento Dios en su grande amor aunque Israel lo había abandonado y yéndose en idolatría que es considerado como un adulterio espiritual dice que Dios quiso castigar a Israel y dejar a Israel desnudo y abandonado disciplinarlo disciplinarlo pero en cierto momento la Biblia nos dice que Dios comenzó a hablarle al corazón de Israel con ternura y comenzó a enamorar a Israel y a convencerlo de que Dios permanecía fiel aunque Israel le había sido infiel a Dios ahora vea bien que en el amor a veces podemos nosotros sin darnos cuenta ofender o hacer daño al ser que nosotros amamos pueda ser el padre pueda ser la madre pueda ser el esposo o la esposa en el caso de Israel el la desobediencia era directamente contra Dios el alejamiento de Israel ya ellos no reconocían a Dios como el Dios de ellos sino que se habían ido dice detrás de los amantes que ellos decían nosotros hemos recibido el vino hemos recibido el grano hemos recibido la riqueza de los dioses de Baal y de los demás ídolos que ellos se habían habituado a adorar y a servir y sin embargo Dios le dice a Oseas ve ama a una mujer amada de su compañero aunque adultera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas y pasas tortas de pasas dice que él fue entonces la compré para mí por quince ciclos de platas y un homer y medio de cebada piense usted por un momento la situación en que se encontraba Oseas un esposo destruido ahogándose sofocándose con el corazón roto en miles de pedazos llorando porque su esposa lo había abandonado porque se sentía lastimado él podemos decir gemía y lloraba sufría sin que nadie se diera cuenta que él estaba sufriendo él estaba completamente destrozado y el único que podía entenderlo era Dios hay una historia de un hombre que era vendedor un vendedor ambulante él casi no pasaba de su casa y no tenía familia y como no tenía familia cuando regresaba a su casa pues muchas veces se daba cuenta que lo envolvía la soledad y decidió irse a comprar un acuario con peces de colores peces tropicales de toda clase y les puso nombres a los peces porque para él eran como familia los quería los alimentaba todos los días y se acostaba a dormir cerca de ellos su cama estaba cerca donde estaba el acuario de los peces pero resulta que una noche él se fue a acostar cansado después de darle de comer a los peces y cuando se despertó en la mañana vean los pececitos flotando en el agua con los ojos salidos y se dio cuenta que todos habían muerto y él se entristeció ¿no? alguien podría decir bueno ¿y quién se va a entristecer por un chibolito decimos nosotros por allá? por un pescadito ¿verdad? pero hay veces hermanos que uno se encuentra en condiciones que mismo perder una cosa insignificante al perder una cosa insignificante como que ya no aguanta más como que dice uno peor ya no puede estar y de repente se rompe la silla en que uno estaba sentado y se cae al piso y podría decir uno bueno ya hasta ahí ya no puedo llegar más y de repente llega el perro y se va a orinar en usted y entonces dice bueno señor pero ¿y hasta cuándo? yo pensé que ya no iba a llegar a más llega un momento en que la copa rebalsa y entonces este hombre que había llegado a amar a esos peces porque no tenía familia se hizo una pregunta intrigante y dijo ¿será posible que cuando yo dormía los peces me gritaban en su lenguaje y yo no las escuchaba porque resulta que el termostato del acuario mal funcionó y el agua se calentó demasiado y dice ¿será posible que mientras yo dormía los pececitos estaban tratando de comunicarme y yo no las escuchaba porque primero no estaba dentro del acuario ni tampoco entendía su lenguaje pero lloraba con el corazón quebrantado y resulta hermano que es una realidad que muchos de nosotros por circunstancias diferentes nos encontramos en esa condición a veces estamos sentados en un lugar calladitos pareciera que todo está bien todo está bien todo está bien y estamos llorando por dentro estamos sufriendo por dentro estamos lastimados y heridos por dentro y empujamos y comenzamos a gemir y a sollozar y cuando nos vamos a acostar agarramos la almohada y oramos en la almohada cuando nadie nos ve cuando nadie nos escucha porque estamos sufriendo estamos siendo lastimados estamos siendo oprimidos y sin embargo Dios si escucha nuestro gemir Dios si escucha y entiende nuestro lenguaje porque Él se hizo hombre como nosotros somos hombres para padecer los mismos padecimientos que nosotros sufrimos dice la palabra de Dios Dios quiera que nosotros evitemos el sufrimiento de otras personas sobre todo con lo que es más sagrado para nosotros que como esposos como cónyuges que somos nos valoremos y no nos lastimemos como padres y como hijos nos valoremos y no nos lastimemos que con el amor podamos sobrellevar nuestras cargas y cubrir la multitud de nuestros pecados y de nuestras fallas somos familias somos humanos todos fallamos todos fallamos tenemos que reconocer nuestras fallas y sobrellevar todo eso con el amor con el que Dios nos ha mandado que nos amemos con el amor con que Dios nos ha amado con el perdón con que Dios nos ha perdonado con la gracia con que Dios nos ha bendecido a nosotros dice que Dios le dijo al profeta Oseas ven y ama a la mujer amada por su compañero y él fue y la compró esta no era otra mujer era su mujer y ya ella estaba estaba en venta estaba lista para que alguien más la comprara estaba en venta y los que la iban a comprar no tenían buenas intenciones la iban a comprar para usarla no para quererla pero Oseas llegó y la compró no para usarla ni para ultrajarla ni lastimarla sino para restaurarla para demostrarle que él aún la amaba y la amaría por toda su vida no le importó lo que ella había hecho y fue a buscarla en medio de ese mercado donde se vendía la gente que que no tenía dueño que no tenía precio y entonces él fue y la compró para sí mismo ahora la Biblia nos dice en esta en este pasaje en esta historia que Israel tenía que comprender que Dios no era un propietario sino el esposo de Israel el esposo del pueblo de Dios y Dios quiere que nosotros comprendamos eso Dios no es solamente nuestro hacedor o un propietario cualquiera que nos usa como él quiere sino que él es nuestro esposo nuestro Dios que nos ama con amor eterno el amor de Dios nos cubre el amor de Dios nos bendice y de esta lección nosotros podemos aprender que Oseas representa a Dios en la forma de amar y Gomer representa al pueblo de Israel pero también nos representa a nosotros como gentiles y como pecadores porque todos sufrimos de esta enfermedad incurable no como la de aquella mujer sino la enfermedad incurable que se llama pecado que se llama naturaleza caída de la cual ninguno de nosotros podemos decir que estamos exentos o libres todos fallamos todos pecamos pero tenemos nosotros que apropiarnos del precio así como José pagó un precio por Gomer su esposa Dios ha pagado un precio por nosotros y tenemos que apropiarnos de ello dice que Jesucristo pagó el precio necesario para redimirnos de nuestros pecados de nuestra enfermedad el precio fue su sangre y él nos ha comprado para amarnos para bendecirnos para demostrarnos ese amor eterno y su fidelidad que aunque nosotros le fallemos y lo abandonemos y le seamos infieles él nos está siempre llamando y quiere que reconozcamos que él no es nuestro creador solamente o nuestro propietario sino el esposo que nos ama con amor eterno en el libro de Efesios y con esto quiero terminar hablando de este amor de este valor de este atributo el más grande de Dios la Biblia dice que Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla y presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga ¿verdad? el amor de Dios lo entregó todo sin reserva él de él dio su sangre hasta la última gota su amor hasta el último suspiro murió con los brazos abiertos en señal de que él seguía amando y perdonando a la humanidad perdida que lo traicionó y que lo abandonó y que le ha sido infiel y él está todavía diciéndonos ven aunque eres infiel abandona tu infidelidad aunque eres pecador abandona tu pecado y muchas veces nosotros como se ha de haber sentido Gomel podemos sentirnos indignos Gomel habiendo visto a su esposo que estaba pagando un precio para ella era una humillación abandona tu abandona tu